Y por lo tanto yo creo que la gente que trabaja para hacer estos cambios, yo creo que se merece siempre mi respeto. O sea que entiende perfectamente que el gobierno diga ahora que hay que preocuparse, hay que ocuparse de otras cosas más urgentes y dejar el proceso de momento enterrado. Bueno, yo entiendo que el PSOE y que el gobierno español diga lo que dice porque creo que forma parte de sus prioridades. Yo creo que no hay ninguna sorpresa en esto. Es decir, del mismo modo que nadie se sorprenderá si yo digo que soy independentista y que quiero una república, pues supongo que tampoco nadie se sorprenderá si el PSOE considera que esta no es su prioridad. Bueno, pues solo faltaría. Si estuviésemos de acuerdo no estaríamos en una mesa de negociación porque las mesas de negociación no se hacen entre los que están de acuerdo en algo, sino entre los que están en desacuerdo. Y el PSOE y el gobierno español seguro que asumirán la parte de responsabilidad que les corresponda, de dar satisfacción a una parte de su electorado que cree que esto no es una prioridad. Y nosotros también haremos todo lo posible para que muchos ciudadanos de Cataluña y ojalá también muchos ciudadanos españoles entiendan que el gobierno español no cumple con aquello que debería cumplir, que es intentar encontrar una solución a los problemas que tiene planteadas nuestra sociedad y la sociedad española en su conjunto. Vamos a ir por partes, señor Junqueras. ¿Volvería a hacerlo? ¿Volverá a hacerlo usted? Depende de lo que se entienda por volver a hacerlo. Un golpe como el de septiembre-octubre de 2017. Puesto que yo considero que nunca he dado ningún golpe, es evidente que no lo podré volver a hacer, porque no lo he dado nunca. ¿Quiere entramos en la terminología técnica sobre lo que es? Cuando ustedes quieran. No, si lo que entendemos es que yo defiendo que los ciudadanos tienen derecho a votar y con su voto decidir sobre su futuro colectivo, es evidente que yo siempre lo defenderé y lo he dicho siempre y siempre lo haré. Yo me refiero a lo que sucedió entre principios de septiembre de 2017 y las sucesivas proclamaciones de independencia tras el referéndum del 1 de octubre, los días 10 y 27. Y le digo técnicamente lo de golpe porque una definición que no es mía, sino de Hans Kelsen, que es un jurista muy importante e influyente en el derecho internacional, tanto como para que sus tesis hayan sido las de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que define esto como la modificación de una constitución o su reemplazo por otra no efectuadas conforme a las disposiciones constitucionales existentes. Eso es lo que pasó aquí. No estoy de acuerdo y de hecho no estoy de acuerdo porque como la Corte Suprema de Canadá, yo creo en el principio democrático y el principio democrático lo que dice es que cuando una sociedad se expresa de manera reiterada, de forma democrática y cívica en una determinada dirección, es obligación de las instituciones encontrar una solución a esta realidad, a esta petición. Y por lo tanto yo creo que el principio democrático avala que los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro colectivo. Y yo creo que esto es siempre democrático, es decir, el derecho a voto forma parte intrínseca de la democracia y por lo tanto yo defenderé que podamos votar sobre nuestro futuro. Y creo que sería bueno que también la sociedad española se plantease cambios profundos respecto al modelo de monarquía y al modelo republicano, etcétera, etcétera. Aunque es evidente que esto tienen que decidir los ciudadanos españoles. ¿Me exporta usted al resto de España su revolución? Bueno, yo creo que a la sociedad española le convienen muchos cambios, como decía hace un momento, y le convienen cambios en términos económicos, en términos sociales, y le convienen cambios en términos institucionales, y seguramente habría muchos ciudadanos españoles que estarían encantados de estar representados por un partido político que con 90 años de historia no tiene ningún caso de corrupción. Yo creo que hay muchos ciudadanos españoles que esto lo valorarían, ¿no? Por lo tanto, sí, yo estoy convencido que muchas de las cosas que nosotros proponemos en términos de política laboral, de pensiones, en términos de política económica, en términos de energía, etcétera, etcétera, son cuestiones que seguro que hay muchos ciudadanos españoles que apreciarían. Claro, pensaba tocarlo más adelante, pero ya que me hable usted de corrupción, señor Junqueras, es el consejero de su partido el que ha hecho una, hablan de una purga en la policía autónoma, que ha apartado de la investigación a policías, a Mossos, que estaban investigando casos de corrupción. Le aseguro que no es así, solo faltaría. Y como ha dicho el consejero en cuestión, antes me muero, que dar cobertura a la corrupción. Entre otras cosas, por compromiso personal, también lo ha dicho él, y lo puedo ratificar yo, y por otra razón, porque qué interés puede tener Esquerra Republicana en tapar la corrupción, cuando Esquerra Republicana es el único partido que puede decir que con 90 años de historia no tiene ningún caso de corrupción. Por lo tanto, si alguien está interesado en destapar toda la corrupción, seguro que somos nosotros, porque es que no tenemos nada que esconder. Y por lo tanto, seguiremos demostrando siempre, siempre, como hemos hecho hasta ahora, nuestro compromiso contra la corrupción. Ojalá, ojalá todo el mundo actuase del mismo modo. No sé si lo he entendido bien. ¿Usted volvería a convocar un referéndum, y volverá a convocar un referéndum, o su partido, un referéndum como el del 1 de octubre? Yo defenderé siempre que las cuestiones democráticas se resuelven democráticamente, y que los déficits de la democracia se resuelven con más democracia, y que, por lo tanto, tarde o temprano, los ciudadanos de Cataluña acabarán decidiendo sobre su futuro a través del ejercicio de derecho a voto. Sí, seguro que será así. ¿Un referéndum como el del 1 de octubre, repito? Un referéndum, o cualquier mecanismo de voto democrático que permita decidir sobre el futuro, como hizo en su día Noruega, o como hizo en su día Islandia, o Irlanda respecto al Reino Unido, como hizo Escocia, en este caso perdiéndolo, como hizo Quebec respecto a Canadá, pues sí, algo tan sencillo y algo tan noble y algo tan democrático como han hecho tantos otros países del mundo antes que nosotros, sí, claro. ¿De forma unilateral, sin pactar? Yo creo que los ciudadanos de Cataluña, como los ciudadanos de cualquier parte del mundo, tienen derecho a decidir sobre su futuro, y es evidente que nosotros apostamos por un modelo de negociación, y preferimos un modelo de negociación, y querremos llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, sí, y cuantos más esfuerzos hagamos para llegar a un acuerdo, estoy convencido que más convenceremos a partes más significativas de la sociedad catalana, por lo tanto, nosotros no dejaremos de intentarlo. De hecho, usted ha empezado la entrevista diciendo que es el que es un español el que no quiere reunir la mesa de negociación, por lo tanto, ¿a mí qué me corresponde? Decir que yo sí que quiero un proceso de negociación, porque creo que las cuestiones relevantes se resuelven negociando, y porque estoy convencido que ninguna cuestión políticamente compleja se resuelve de manera unilateral, porque estoy convencido que cualquier cuestión política compleja, o económica, o social compleja, siempre exige elementos de multilateralidad, porque no solo dependerá ni de la sociedad catalana, o de las instituciones catalanas, ni siquiera de las instituciones del Estado, sino que acaba teniendo efectos sobre el conjunto de la Unión Europea, sobre el marco internacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre es multilateral, siempre es multilateral público, e incluso puede ser multilateral privado, por cuestiones de tenedores de la deuda pública, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo siempre he defendido que las grandes cuestiones se resuelven de manera multilateral, siempre, siempre, y lo continúe diciendo ahora. Ahora vamos, porque entiendo de sus palabras que usted cree que de la mesa, que si hay alguna convocatoria de ese tipo, de algún tipo de consulta, debería salir de la mesa de diálogo. Pero tengo un par de curiosidades que tienen que ver, no sé si con una dialéctica que ustedes quieran abandonar, pero no puedo ni quiero dejar de planteárselo. Usted ha dicho en más de una ocasión, y no sé si, imagino que lo seguirá diciendo, que es un preso político. Bueno, yo estoy convencido que es así, sí, claro, sí, sí, sí. A ver... Pero si quiere discutir sobre terminología, lo podemos hacer. No. Podemos hacer, sí. No, hombre, podríamos hablar de la Asamblea Parlamentar del Consejo de Europa como define preso político. Sí, sí, pero... Sería difícil encontrar... Bueno, yo, si quiere, se lo explico de una manera, creo que relativamente sencilla. Es decir, yo soy, ejerzo como político, no sé si lo soy o no, pero ejerzo como político, y he sido puesto en prisión antes de que hubiese un juicio por decisiones políticas. Por lo tanto, yo estoy convencido que sí, que soy un preso político. Es evidente que no somos, yo qué sé, horticultores marcianos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ahora, se puede jugar con las palabras, con los términos, etcétera, etcétera. Sí, es legítimo, y yo entiendo que haya quien no quiera esta definición. Lo entiendo perfectamente porque es una definición que es molesta, ya, pero las cosas son como son. Pero vamos a ver, si el señor Aragonés, el señor Rufián, defienden las mismas ideas que usted y no están presos, ¿en qué se diferencia una cosa de la otra? Bueno, pues que en un momento determinado los aparatos del Estado consideraron que... Porque ustedes hicieron algo en concreto. ¿Qué hicimos en concreto? Una transgresión de la ley. No, no es cierto. Que la gente vaya a votar en una urna no es una transgresión. La declaración de independencia. Ni siquiera la declaración de independencia es un delito, no está en el Código Penal. Es más, es más, fue sacada explícitamente del Código Penal. Por lo tanto, creer que algo es delito cuando no está en el Código Penal es evidente que es una mala interpretación del Código Penal. Seguro, seguro. ¿Qué es la que ha hecho el Tribunal Supremo al condenarles? Es que yo estoy seguro que nos condenaron precisamente para justificar que nos habían puesto en la cárcel. No por otra razón. Hombre, yo me he tomado la molestia de leerme el sumario que usted conoce muy bien y la lista de hechos probados es tremenda. Yo no estoy de acuerdo. No estoy... Lo pone ahí. Yo no estoy nada de acuerdo ni en la lista de hechos probados ni que sea tremenda ni nada de nada. Es más, yo estoy convencido que hacer todo lo posible para que los ciudadanos decidan sobre su futuro democráticamente ejerciendo el derecho al voto no solo no es un delito, sino que es un derecho consagrado por todo el derecho internacional. Por lo tanto, yo estoy seguro que lo que nosotros hemos hecho, y en cualquier caso, yo seguiré trabajando por una República Catalana porque estoy convencido que es el mejor instrumento para resolver las cuestiones cotidianas de mis conciudadanos y por lo tanto no voy a renunciar a intentarlo. Es decir, yo quiero que los derechos laborales de los ciudadanos sean mejores de lo que son y mejores de lo que propone el gobierno español en este momento y quiero más garantías sobre el futuro de las pensiones y estoy convencido que esto se resuelve aumentando las tasas de ocupación del conjunto de la sociedad y en particular de las tasas de ocupación femenina y estoy seguro que por desgracia los partidos políticos españoles no lo priorizan de manera suficiente y estoy convencido que es mejor una sociedad donde sus políticos no tengan acumulados interminables casos de corrupción y esto lo podemos decir nosotros pero no lo puede decir prácticamente nadie más y estoy convencido que es mejor tener un jefe del Estado que no regale 65 millones de euros a una amiga y estoy convencido el actual jefe del Estado no ha hecho algo así bueno era el jefe del Estado el actual digo el actual no sé pero el anterior sí y yo creo que es mejor disponer de un jefe del Estado que no haga este tipo de cosas por lo tanto a mí me parece que lo que yo digo es muy razonable es mejor tener mejores derechos laborales sí es mejor tener un mejor sistema de pensiones sí es mejor tener una representación institucional no corrupta yo creo que sí y eso todo lo van a tener los catalanes con la independencia mejor que ahora sí depende de mí porque cuál es el déficit democrático que tiene el pueblo de Cataluña en estos momentos sí depende de mí sí es decir porque yo creo que nosotros garantizamos todos estos compromisos y los garantizamos incluso con el ¿y el sistema democrático español no lo hace en territorio catalán? el problema está en que yo estoy convencido que no defiende suficientemente los derechos del conjunto de la ciudadanía ni siquiera de la ciudadanía española y que por lo tanto yo creo que es mejor un sistema que sí que lo defienda y yo lo defiendo en el caso de Cataluña pero si usted quiere también lo defiendo en el caso de España es decir yo quiero lo mejor para España y para los ciudadanos españoles pues claro que sí o sea ¿por qué voy a querer mal a nadie? y menos es decir los vínculos que tiene Cataluña con España y España con Cataluña seguro que son muy intensos y muy fuertes y hay vínculos de todo tipo vínculos de carácter histórico y de carácter cultural y de carácter familiar y de carácter personal de muchas personas por lo tanto yo quiero lo mejor para todo el mundo y sería muy extraño y muy poco inteligente por mi parte o por parte de quien sea desear que las cosas le vayan mal a sus vecinos porque al final las economías están todas interrelacionadas y que a España le vayan bien muchas cosas es bueno para Cataluña y que a Cataluña le vayan bien muchas cosas es bueno para España y del mismo modo que es bueno para Portugal o para Francia o para Italia o para Alemania o para tantos otros países del mundo claro pero usted sigue siendo español administrativamente sí legalmente no me dejan otra opción pero y me parece muy bien que haya muchos ciudadanos que quieran ser españoles solo faltaría y lo entiendo perfectamente pero del mismo modo me parece muy bien que haya muchos ciudadanos que quieran ser ciudadanos de una república catalana y que puedan tener si así lo desean la doble nacionalidad porque España reconoce la doble nacionalidad y yo no tengo ningún inconveniente en reconocerla también esta mañana en la masía donde he estado este fin de semana un lugar precioso en el Penedés me decía una persona es que es un lugar precioso ¿verdad? sí lo es me decía una persona pregúntele usted a Junqueras qué van a hacer bueno exactamente dijo qué coño van a hacer le pregunté de qué y me respondió de todo es que empiezan algo y ahora y lo dejan a medias bueno pues creo que era un votante suyo ya no esperaba algo más vamos a hacer exactamente lo que yo le estoy diciendo qué hacemos es decir vamos a mantener nuestro compromiso contra la corrupción vamos a trabajar para mejorar los derechos de los ciudadanos vamos a trabajar para mejorar el acceso a la luz y a la energía porque creo que hay muchos retos y que la economía en general sufre cuando tiene que pagar unos precios excesivos por la energía o sufre cuando tiene que pagar unos precios unos costes excesivos por cuestiones de transporte porque al final lo que no puede ser es que la competitividad de la economía dependa solo de los salarios bajos porque esto empobrece al conjunto de la población por lo tanto hay que afrontar retos que son fundamentales en la competitividad país en el conjunto de la competitividad económica porque si no resolvemos esto no resolveremos el futuro de nuestros jóvenes y creo que hay muchos jóvenes hay una generación que seguramente está más preparada que nunca al menos en términos académicos y que en cambio en muchos casos se ve obligada a irse al extranjero para encontrar una oportunidad de trabajo porque estamos ante una generación que por primera vez en muchas décadas tiene la sensación que tal vez acabará viviendo peor que la generación de sus padres yo creo que hay que dar esperanza a la gente y creo que es muy importante que la gente tenga esperanza pero esa esperanza estaría más presente en una Cataluña independiente que en la Cataluña actual yo estoy seguro que sí en España si no, no la defendería claro, yo soy independentista entre otras razones entre otras muchas porque estoy convencido que es bueno para la mayoría de los ciudadanos sí, sí, sí ¿por qué no tiene que ser bueno? ¿por qué no tiene que ser bueno un cambio institucional cuando las instituciones actuales no resuelven buena parte de los problemas que tienen planteados los ciudadanos? ¿por qué no? ¿por qué no tiene que ser bueno? pues yo estoy convencido que haya cambios en el marco institucional que haya cambios en el marco económico que haya cambios en el marco social es bueno y cambios tan razonables como los que yo le estoy planteando es decir necesitamos instituciones y necesitamos poderes públicos y necesitamos compromiso social y necesitamos concertación social que ahora está muy de moda en relación a la reforma laboral que afronte estas grandes cuestiones en el precio de la energía que afronte estas grandes cuestiones en el ámbito de la transición demográfica porque los retos que tenemos delante son inmensos y mientras nos dedicamos a ponernos el dedo en el ojo al uno unos a los otros no resolvemos estas grandes cuestiones ¿y por qué se van las empresas? ¿por qué se fueron las empresas después del uno en Cataluña? pero esto míralo usted en términos de PIB y verá que no es cierto ya está y si usted quiere hubo algunas grandes empresas que cambiaron su sede social bueno pues su sede social la cambiaron es cierto pero no cambiaron ninguna planta de explotación no hubo ninguna planta que cerrase por esta cuestión y que se trasladase por esta cuestión al contrario y la economía catalana en los años en que yo tuve la suerte de representar a mi partido en la consejería de economía es una economía que creció en términos de PIB en términos de exportación que redujo el peso de la deuda respecto a PIB y por lo tanto yo estoy convencido de que buena parte de lo que hemos hecho no solo han tenido malos resultados sino al contrario ha tenido resultados económicos muy positivos pero que insisto el reto que tenemos planteado no como sociedad catalana o como sociedad española sino el conjunto de las sociedades occidentales es inmenso y que por lo tanto dotarnos de herramientas para intentar resolverlo es muy importante muy importante porque si no frustraremos las expectativas y las esperanzas de muchas generaciones y creo que es un lujo que no nos debemos permitir es decir frustrar esperanzas de mucha gente puede parecer barato pero acaba siendo tremendamente caro y por lo tanto yo creo que debemos asumir también esta responsabilidad colectiva de mejorar el futuro del conjunto de la ciudadanía ¿Te refiere usted siempre a la catalana? Bueno y a española y al conjunto del mundo occidental es decir Alemania entre 2015 y 2030 perderá 8 millones de trabajadores activos en su mercado laboral porque se jubilará la generación más grande de la historia de Alemania que es la generación nacida en 1965 Bueno ¿Cómo afrontará este reto la economía alemana? ¿Y cómo lo afrontará la economía española en los 10 años siguientes porque la generación más grande de la historia española es la generación nacida en 1975? ¿Quién se plantea estas cuestiones? ¿Quién está intentando resolver esta cuestión? ¿Cómo respondemos a la especulación alrededor del precio del gas y por lo tanto de la electricidad? ¿Cómo responden los partidos políticos españoles por desgracia al incremento del 300% en un año en el precio de la electricidad? No sólo de los consumidores individuales y de las familias sino también de las empresas y de la competitividad de las empresas ¿Qué presupone que un gobierno catalán independiente respondería mejor? Yo creo que intentaría responder mejor y es evidente que haya muchos de estos retos Sugieranle ustedes a los gobiernos español ya que son aliados ¿Cómo tiene que hacer una cosa? Sí, el problema es que los partidos políticos españoles no priorizan este tipo de cuestiones pero yo no digo que nosotros tenemos una varita mágica porque no la tenemos y por lo tanto no resolveremos todas estas cuestiones de manera automática pero creo que si todos nos esforzásemos en utilizar el poder que tienen las instituciones o que deben tener el conjunto de la sociedad pues sería mejor y yo aspiro a tener una representación política que se plantee estas cuestiones y que intente resolverlas sabiendo que en muchos casos son muy difíciles claro que sí son muy difíciles pero que debemos intentar responder a este tipo de cuestiones ¿Ha hablado usted con Pedro Sánchez desde el indulto? No ¿Por qué cree que le indultaron a ustedes sus compañeros? Entre otras cosas porque la Asamblea Parlamentaria y el Consejo de Europa aprobó un informe demoledor a favor de nuestra libertad y a favor del retorno de los exiliados ¿No lo interpretaron ustedes como un gesto para un diálogo fructífero con el independentismo? Las pruebas a las pruebas me remito no sé dependerá dependerá qué actitud tengan respecto a la mesa de negociación pero en cualquier caso es bueno recordar que hay un informe de la Asamblea Parlamentaria y del Consejo de Europa que fue demoledor a favor de nuestra libertad y que por lo tanto el gobierno español que era perfectamente conocedor de que este informe se aprobaría es más el gobierno español el PSOE y el PP hicieron todo lo posible para que sus socios europeos no votasen a favor de este informe y la mayoría de los diputados del Grupo Socialista y Verde del Consejo de Europa votaron a favor y la mayoría de los diputados del Grupo Popular en la Asamblea Parlamentaria y del Consejo de Europa votaron a favor de este informe que exigía nuestra libertad por lo tanto por lo tanto ni el PP ni el PSOE ni el PSOE ni el PP no consiguieron convencer a sus correligionarios para que votasen en contra de aquel informe por lo tanto alguna razón debemos tener si resulta que los socios del PSOE y del PP en Europa votan a favor de nuestra libertad no es esa la impresión que yo tengo de todas formas me congratula pero a los hechos me remito me congratula señor Junqueras que usted hoy no está hablando del derecho a decidir no está hablando de la libertad sino que me congratula por lo menos descubro como algo novedoso el planteamiento que usted hace que es una independencia que no tiene que ver con la libertad de elegir sino con su diferencia clara sobre la forma en que se gestionan las cosas en España o lo gestionaría ustedes en Cataluña todo al mismo tiempo es decir yo creo que hay una cuestión de derechos políticos y de ejercicio de derechos políticos fundamentales como el derecho a voto y creo que también hay cuestiones muy relevantes en el ámbito de los derechos económicos de los derechos sociales sí y está claro que yo intento y haré todo lo posible para que los ciudadanos tengan mejores expectativas y mejores condiciones de vida sí y lo intento siempre de hecho si en algún momento de mi vida decidí dedicarme a la política fue para intentar mejorar la vida de los vecinos de mi pueblo yo empecé en política municipal y a mayorcito con unos 40 años más o menos en el medio del camino de la vida que decía Dante Alighieri a ver voy a bajar un poco a la política la política presente señor Junqueras pero está bien hablar del precio de la electricidad está bien de las acciones está muy bien sobre todo porque a veces uno tiene la sensación de que en Cataluña ustedes lo que hacen es gobernar o la impresión que llega fuera de Cataluña al resto de España es que ustedes están buscando por encima de cualquier otra consideración la independencia y lo del gobierno lo de la gestión de la cosa pública digamos que está en segundo plano puede ser falsa si les llega esta percepción es fácil de solucionar haremos más entrevistas y hablaremos más a menudo de pensiones y de derechos laborales y hablaremos más a menudo del precio de la energía y hablaremos más a menudo de la transición demográfica porque yo creo que son cuestiones muy relevantes hablaremos más a menudo de investigación y de ciencia y de proyectos muy interesantes que se desarrollan en nuestra sociedad y en nuestra economía como por ejemplo la vacuna de IPRA o como por ejemplo el Quantum Valley la asociación de centros de investigación sobre temas de cuántica son cuestiones muy relevantes y que nos ponen en el mapa del mundo y del mundo occidental en particular y yo creo que esto es bueno y es bueno también dar buenas noticias a los ciudadanos y que hay muchas cosas que funcionan bien del mismo modo que hay muchas que no funcionan bien hay muchas que sí y yo creo que es bueno que hablemos de ellas también En mesa de diálogo señor Junqueras con elecciones autonómicas en Castilla y León en el horizonte de Andalucía ¿tienen ustedes alguna fecha o algún mensaje del gobierno en el sentido de vamos a constituirla y vamos a empezar a hablar o esos procesos están contaminando? Es un mensaje para la sociedad y es que nosotros creemos que es importante resolver la cuestión política planteada y que veremos si el gobierno español comparte esta prioridad o no o si le da largas porque yo estoy convencido que hay una parte relevante de la sociedad catalana que cree que esto se soluciona negociando y si el gobierno español no demuestra esta voluntad de negociación yo creo que está bien que nosotros así lo digamos y que así lo constaten los ciudadanos ya está al final los ciudadanos acabarán votando y acabarán premiando la actitud de cada uno y esperemos que premien más la voluntad de negociación que la voluntad de dilación en la negociación pero tiene algún sentido tiene algún recorrido en perspectiva esta mesa de diálogo sobre Cataluña yo espero que sí pero tiene usted información y trabajaré para que sea así pero en cualquier caso insisto si la contraparte no tiene esta prioridad pues es bueno que la sociedad lo sepa porque seguro que hay una parte de la sociedad que lo premiará es decir hay una parte de la sociedad que estará contenta de que el gobierno español no priorice la mesa de negociación y hay una parte que justo al contrario bueno pues yo me dirijo a la parte que cree que negociar es mejor que no negociar ustedes en esa medida en esa comienza un diálogo en esa mesa de negociación y alguien propone un nuevo estatuto y un referéndum sobre ese estatuto en el momento no lo ha propuesto nadie que yo sepa vaya no lo sé pero si el gobierno español tiene una propuesta que la haga y si no y si no la hace será que no la tiene y si no la tiene es bueno que los ciudadanos constaten que no la tiene porque cuando un gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y no tiene ninguna propuesta sobre una cuestión tan relevante como esta yo creo que es significativo y que es bueno que los ciudadanos lo sepan y vamos a ver un gobierno que no avanza en la dirección que se habría comprometido con ustedes sigue sin embargo recibiendo su apoyo parlamentario si nosotros estamos dispuestos a intentar la vía de la negociación si y lo intentamos de manera sincera si pero es evidente que estamos a años luz del PSOE en muchas cuestiones por ejemplo en casos de corrupción como decía hace un momento piense que ahora hay un exalcalde de Sabadell que ha ingresado en prisión por corrupción piense que hoy hay un exalcalde de Tarragona que le piden seis años de prisión por corrupción piense que hay una alcaldesa actual de los hospitales la segunda ciudad de Cataluña que está siendo investigada y que la fiscalía cree que actuó de manera corrupta bueno pues nosotros no no tenemos ningún caso de este tipo por lo tanto nos parecemos no no nos parecemos somos distintos sí somos distintos el PSOE cree que la autorización administrativa previa para un cierre de una empresa no es una prioridad para nosotros sí está hablando de la reforma laboral y de las razones por las que no apoyaría por ejemplo sí el PSOE cree que los salarios de tramitación no son prioritarios nosotros sí el PSOE cree que el PSOE y Podemos el PSOE y Podemos creen que reforzar la inspección de trabajo no es prioritario nosotros sí el PSOE cree y Podemos o al menos su ministra creen que combatir la parcialidad de los contratos no es prioritario nosotros sí especialmente por lo que se refiere a los contratos de las mujeres que tienen más contratos parciales que los hombres por ejemplo por lo tanto es evidente que tenemos prioridades distintas sí y que no nos parecemos no no nos parecemos y si no modifican nada de eso ustedes no van a apoyar la reforma laboral del gobierno no la respuesta es no hay gente que dice que nunca respondo sí o no pues la respuesta es no no si no modifican este tipo de cuestiones nosotros no votaremos a favor de la reforma laboral porque creemos que en realidad no reforma nada que deja las cosas tal como están o en gran medida las deja tal como están seguro que hay algún cambio relevante no quiero negarlo pero yo creo que las cuestiones que yo le acabo de plantear son muy importantes muy importantes es más creo que hay una parte muy importante de la audiencia que nos está escuchando que estará de acuerdo conmigo que la utilización administrativa previa antes del cierre de una empresa es relevante que los salarios de tramitación son relevantes que reforzar la inspección de trabajo es relevante que combatir la parcialidad de los contratos es relevante bueno pues si hay muchos oyentes de Onda Cero que a esta hora creen que estas cuestiones son relevantes bueno está bien que sepan que yo también lo creo sí y así lo defenderé o sea que de momento si las cosas no se modifican sustancialmente creo no va a haber apoyo de Esquerra Republicana a la reforma laboral si no mejoran si no mejoran no claro ¿qué relación tiene con Puigdemont ¿hablan alguna vez? sí hablamos es evidente que hablamos yo cuando salí de la cárcel fui a visitarlo y mi relación con él es una relación cordial ¿tienen ustedes menos prejuicios con respecto a los casos de corrupción de Jons Perkat que otros partidos españoles? no no al contrario yo he denunciado siempre todos los casos de corrupción en todas partes y mi compromiso en contra de la corrupción es conocido por todo el mundo cualquier persona que me conozca sabe que nosotros estamos comprometidos contra la corrupción y que hacemos todo lo posible para combatirla en todas partes si me gusta has sido condenado por otro delito que es la sedición así hemos sido condenados por sedición y nos pedían rebelión y no sé cuántas cosas más pero tampoco no es una novedad mi madre también la acusaron de sedición a mi abuela la tuvieron por primera vez cuando solo tenía tres años porque juicios políticos juicios de tribunales y diferentes maneras de plantearlo de verlo yo me siento orgulloso de defender la democracia y defender el derecho a voto de los ciudadanos y me avergonzaría protagonizar casos de corrupción pero creo que esto también habrá muchos oyentes estoy seguro que compartirán esta opinión volviendo al tema de Puigdemont usted le considera presidente legítimo en el exilio yo considero que los presidentes legítimos son aquellos que son votados por los ciudadanos y en este caso hay un presidente de Cataluña que es el señor Pere Aragonés que tiene el apoyo mayoritario del parlamento de Cataluña y que ha recibido el voto favorable de tres formaciones políticas que suman el 52% de los votos emitidos yo creo que esto es relevante ¿no? ¿cómo interpreta? y en cualquier lugar del mundo pero vaya toda mi simpatía y mi respeto hacia todos los electos incluido Puigdemont sí también fue un electo también se presentó a estas elecciones y quedó en este caso en tercera posición y es evidente que cualquier electo mientras no 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 protagonice alguna cosa algún caso de corrupción no sé qué tiene todo mi respeto es que claro ahí estamos en desacuerdo a pesar de lo que yo creo ha protagonizado esta persona un caso un delito por el que han recibido ustedes condenas importantes de prisión y luego ha sido indultado pero en el tema a ver es que en el tema de Puigdemont vuelvo a insistir porque hay algo que no me queda claro o sea el presidente de Cataluña es el señor Aragonés porque hay gente que considera el presidente que Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña en estos momentos usted no lo cree así es una persona que merece todo mi respeto y mi consideración y en cualquier caso el presidente de Cataluña es el señor Pere Aragonés porque así han decidido los ciudadanos con sus votos va en la línea de lo que estábamos hablando hace un rato tengo aquí los datos del último C el CIS catalán constata que los votantes de Jens Percat priorizan el proceso a la gestión de los servicios públicos y los suyos están más por los segundos yo entiendo que habrá ciudadanos que pensarán a mí me interesa la independencia y no la gestión y otros que dirán a mí me interesa la gestión y no la independencia a mí me interesa la independencia y la gestión y me interesa la independencia porque creo que permitirá mejorar la gestión y me interesa la gestión porque creo que permite que haya muchos ciudadanos que confíen en nosotros y por lo tanto también compartan con nosotros la voluntad de ser un país independiente por lo tanto para mí no es una dicotomía esto no es elegir entre el amor a una mujer o a otra sino que es elegir entre el amor a dos hijos bueno pues los quieres a los dos para mí es importante la gestión mucho y es importante que Cataluña pueda ser una república si así lo desean los ciudadanos mucho y las dos cosas pueden ser no solo no solo no contradictorias sino interdependientes yo estoy convencido que sí interdependientes absolutamente interdependientes ustedes eso es la impresión que yo tengo aunque hoy en esta conversación algo estoy viendo en otro sentido priorizan el proceso hacia la independencia por encima de cualquier consideración de tipo político energético laboral de mejora de la vida ciudadana después de todo lo que le he dicho yo sobre energía sobre demografía sobre etcétera etcétera pero eso no suele estar en el debate señor López pues esto se soluciona si usted tiene esta percepción lo solucionaremos haciendo muchas entrevistas en la brújula de Onda Cero y así se le pasará esta percepción creo que no soy yo solo bueno de acuerdo de acuerdo pues sí con más razón tendremos que hacer más entrevistas en la brújula de Onda Cero es decir cuanta más gente crea que para nosotros no es relevante la gestión pues más razones para hacer entrevistas para mí es interdependiente una cosa va con la otra yo quiero que los ciudadanos vean mejor sí como le decía hace un momento es decir yo quiero que los ciudadanos de mi país y también los de España y los de Francia y los de Portugal y los de Bélgica y los de Italia y los de Alemania que tengan las mejores oportunidades y garantizar una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todo el mundo y con un sistema educativo que funcione y con un sistema sanitario que funcione y hay muchas de estas cosas que funcionan afortunadamente y otras que son francamente mejorables Usted es católico de izquierdas ¿cómo se puede entonces ser independentista y reivindicar el levantar muros el trazar fronteras? Porque yo no lo defiendo el levantar ningún muro al contrario lo que defiendo es tener la mejor relación de vecinazgo posible y porque y porque que yo sepa el partido mayoritario del independentismo escocés es un partido de izquierdas el Scottish National Party y que yo sepa el partido mayoritario del independentismo irlandés es un partido de izquierdas el Sinn Féin y por lo tanto esta contraposición entre izquierdas e independencia yo sé que es un tópico de una parte de la interlocutora española pero no se corresponde en absoluto a la realidad del mundo ¿Qué ha sacado usted de los cuatro años de cárcel en positivo y en negativo? Solo he sacado cosas en positivo la convicción de que es legítimo defender la democracia y que yo asumo esta defensa y los costes que esta defensa tiene y sé que en muchos procesos hacia la libertad colectiva hay gente que va a la cárcel y pierde su libertad personal bueno pues es un es el precio que pagamos mi libertad personal forma parte del camino hacia la libertad colectiva de mi país pero a ver su país en estos momentos está en una situación igual o peor incluso que cuando ustedes a ver cuántos políticos españoles tendrían el coraje de hacer eso es otra cosa yo no entro en ese terreno personal que seguramente podría admitirse y habrá una parte de la población española que le gustaría pensar que sus políticos son gente comprometida de verdad bueno pues yo asumo mi responsabilidad ya está y si esta responsabilidad implica que tengo que pasar por la cárcel pues paso por la cárcel no soy ni el primero de mi familia y espero ser el último eso sí es que no no quiero no quiero volver otra vez al tema porque además nos enredamos mucho en eso quizá pero usted ha hablado de la corrupción y a ustedes les condenan por sedición y por malversación de fondos usted sabe que ni un euro ni un céntimo de euro ni por casualidad ya está sabe todo el mundo pregúnteselo a quien quiera salgamos aquí a la calle y vamos a preguntárselo a quien quiera ni por asomo ni por casualidad ni por equivocación nada de nada ha cambiado su vida la cárcel si la ha cambiado la ha cambiado en positivo es decir a quien perjudica no es tanto al que está encarcelado sino sobre todo perjudica a las familias de los que están encarcelados pero esto no es una reflexión referida a mi familia no es esto sino que en un sistema penitenciario que supuestamente dice que la prioridad es la reinserción de los presos para evitar que reincidan en el delito las trabas que se pone al vínculo entre el preso y su familia no ayuda ni al preso ni a la familia pero eso sucede en general en todos los regímenes penitenciarios bueno pues no ayuda por lo tanto hay una contradicción entre lo que se dice buscar y lo que se consigue y seguro que es una cuestión también a resolver y seguro que seguro que habrá algún preso que ahora nos esté escuchando y que estará de acuerdo conmigo es decir no tiene ningún sentido de ningún tipo las restricciones que existen a la relación entre un preso y su familia ningún sentido yo no sé respóndame si quiero o no esa pregunta usted es como decía católico ha rezado por Cataluña ha rezado por España bueno yo no rezo ni por Cataluña ni por España rezo por cuando rezo rezo para que las cosas vayan bien para todo el mundo es decir al final la experiencia religiosa es una experiencia que trasciende a la cuestión nacional esto esto de vincular la religión y la nación es más más propio del arzobispo Cañizares no 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 de mí no sé yo la experiencia religiosa es una experiencia de carácter universalista y mi republicanismo catalán es un republicanismo que tiene voluntad internacionalista es decir yo soy republicano catalán porque quiero que al mundo las cosas le vayan mejor y por lo tanto es una manera de expresar también mi compromiso con la libertad de todos los pueblos del mundo ya está pero no creo que no hay un vínculo entre Dios y la nación y si esto solo lo defienden bueno y ustedes saben quién lo ha defendido esto no somos nosotros ustedes no son nacionalistas son independentistas nosotros no somos nacionalistas en el sentido de que la palabra nacionalista que en muchos en muchos lugares de Europa está connotada en un sentido francamente negativo si se entiende en el sentido de que tú crees que lo tuyo es mejor sencillamente porque es tuyo es evidente que yo no no lo defiendo no 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 yo no soy nacionalista en este sentido ¿cuál es la diferencia entre nacionalista e independentista en ese sentido? pues que habrá seguro ciudadanos españoles que no se sienten nacionalistas españoles y están a favor de la independencia de España ¿no? por ejemplo es decir ser independentista significa que tú defiendes unas instituciones que son propias ya está no defiendes que todo lo que pasa en tu país es mejor de lo que pasa en los otros países del mundo ¿sí? por lo tanto yo no soy nacionalista y además lo he explicado siempre que yo sepa y lo he explicado montones de veces yo no defiendo que lo que hay en Cataluña sea mejor porque está en Cataluña yo lo que defiendo es que ojalá en mi país las cosas se hagan lo mejor posible y para hacerlo lo mejor posible quiero disponer de unas instituciones propias que tengan como prioridad el bienestar de mis conciudadanos pero yo no soy nacionalista soy republicano pues aquí volveríamos otra vez al principio el resto de los españoles quizá tengamos algo que decir sobre lo que pasa en Cataluña en el futuro yo aprecio mucho sus buenas palabras y su buena intención pero creo que si lo pongo sobre la mesa casi como cuestión ya 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 lo entiendo pero yo creo que en el referéndum de independencia de Irlanda votaron los irlandeses no el conjunto de los ciudadanos británicos y en el referéndum de autodeterminación de Escocia votaron los escoceses y en el referéndum de independencia de Quebec votaron los quebequeses pero en cualquier caso yo insisto yo quiero que a España le vaya lo mejor posible a los ciudadanos españoles le vaya lo mejor posible y creo y creo que los ciudadanos españoles se merecen políticos e instituciones y partidos que lo hagan francamente mejor pero es a ver claro y esa es la razón por la cual ustedes quieren independizarse porque España no se gestiona bien son algunas de las cuestiones yo soy independentista y ya le he dicho por muchas razones una de ellas es porque estoy convencido que esto dotará de mejores herramientas a mi país una de ellas es esta es un país Cataluña sí claro pero le preocupa también la situación de España por lo que estoy y la de todo el mundo y la de España en particular sí por qué no por qué por qué por qué tendría que presuponer es que me parece tremendamente sorprendente presuponer que yo no quiero que le vaya bien no sé a quién no sé no sé qué ejemplo poner porque no querría faltarle a nadie no sé yo quiero que les vaya bien a todo el mundo y yo quiero que le vaya bien a la economía española ¿por qué no? ¿por qué no? si al final hay tantos elementos de interdependencia entre los unos y los otros es decir ¿quién querría que a sus clientes y a sus proveedores las cosas le vayan mal? ¿quién en su sano juicio desearía que le vayan mal las cosas a sus proveedores y a sus clientes? nadie por lo tanto ¿qué ciudadano español debería querer que a Cataluña no le fuese bien? pues en teoría nadie y si alguien quiere que le vaya mal a Cataluña si hubiese si lo hubiese será porque no es suficientemente consciente de las muchas interrelaciones económicas que hay entre las dos economías señor Junqueras un poco más de racionalidad y un poco menos de víscera ¿no? en general pero no solo respecto a la independencia respecto a todo es decir cuando hablan algunos políticos y le ponen la víscera que le ponen yo creo que no es bueno para nadie ni siquiera para ellos ni para sus úlceras algo de víscera había en este diálogo también pero va era una víscera muy simpática en cualquier caso al menos por mi parte le agradezco mucho su presencia esta noche gracias y quedamos comprometidos que haremos muchas más entrevistas para resolver la cuestión esta de que le sorprende a usted que la gestión sea importante no no a ver que se habla poco de la gestión de acuerdo pues hablaremos mucho de gestión hemos hablado de eso también si 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 y hablaremos de investigación y hablaremos de industria y hablaremos de energía y de la mesa de diálogo en cualquier caso queda claro que yo apuesto por el diálogo y creo que el diálogo es bueno si es bueno señor Junqueras muchísimas gracias presidente de Esquerra Republicana muy buenas noches cuídese La brújula Juan Ramón Lucas esto es muy Gracias.